Sí, fue un año bastante intenso y bueno, con muchos logros y objetivos alcanzados, pero bueno, queda un pequeño trecho todavía y estamos en camino a eso. Viste que cuando uno se enfoca en lo pasional, en lo que uno hace, en el laburo pasional, que generalmente tiene que ver con lo creativo, con el arte, te pasan las balas al costado, porque el país está en crisis, el ajuste y demás, pero uno sigue, porque siempre igual se pone a pensar en la situación, porque obviamente tengo mucha gente por debajo, tengo más de 200 personas, la cual también tengo que mediar la situación económica, cómo lo podemos resolver, qué hacer, qué se vende, qué no se vende, qué se hace. Si bien nosotros trabajamos con una comisión que fue para todo lo que es este evento, que se viene ahora, que estamos un poco más tranquilos, porque nos adelantamos a todo este acontecimiento que está pasando a nivel país y cuando vine aquella vez, a principios de año, en la reunión, que por qué formaba una comisión, creo hoy en día que los padres, desde que yo haya tomado la decisión en mayo, te entrego esto, hacelo así, hacelo en este tiempo, hoy en día lo piensan y dicen, menos mal. Claro, eso es logística, es laburar anticipadamente. Claro, hay que ser todo un hacedor y saber, porque si no, hoy en día, ese vestuario, si yo tengo que mandar a hacer, le hubiera salido tres veces más caro. Bueno, Manu fue, obviamente, el principal protagonista en un gran desarrollo que tuvo que ver con Fábrica de Corazones, esta obra que se pudo ver en el Centro Cultural, en la Sociedad Italiana, con los chicos de la Escuela Quilmes, que fue maravilloso, que tuviste muchísimos buenos comentarios y que la vio, ¿cuánta gente? Y más o menos, estimamos, entre las cinco funciones, más de 3.000 personas. Impresionante. Y aún gente que quedó con muchas ganas de poder verla y, bueno, la del año pasado también pensaban que la íbamos a hacer y no, era totalmente distinta y no, no sé, repiten, no sé, siempre... La pueden ver en Canal 20, este sábado creo que a la siesta sale otra vez. Buenísimo. Así que hay esta fábrica de corazones para que la puedan ver. Bueno, y además, todo lo que fue el cierre de año del liceo... Sí, te vi que estuviste también, tuve esa presentación, una gran convocatoria, 500 personas en el Centro Cultural, todo lo que es la parte de folclore mía, entre niños y mayores, adultos y el ballet. Y, bueno, después todo lo que es la región, también que presenté musicales. De hecho, antenoche presenté un musical en San Guillermo que toda la localidad quedó conmovida con otro musical. Fueron temáticas distintas. En Ambrosetti presenté El Principito como musical. Qué lindo. Y así, un montón de cosas que fui haciendo durante el año, a partir de lo que fue las colectividades también. Claro. Vengo... Claro, que ya en las colectividades hiciste una muestra de lo que va a ser el carnaval este año. Sí, sí, es lo que pretendemos. Vamos a ver cómo se va desarrollando esa parte. Este sábado nosotros vamos a hacer también un pequeño lanzamiento de lo que va a ser el carnaval que venimos trabajando todo el año con esto. ¡Gracias! 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 Gracias.